Tiene sus culpitos. ¡Buenas! ¡Buenas! Nada porque quiero contarles que estoy con mis comadres que vinieron a comer conmigo. Pásame si digan hola. Las dos manitas así, mira. No, vengan a que las vean, hombre. No, pues ya después de la pintada que te viste. Ella es Cristina y ella es Patricia y somos amigas desde que tenemos ocho años de edad y seguimos siendo amigas. O sea, claro que el otro día cargábamos a la nieta de Patricia y decíamos, sí habíamos visualizado con tener a nuestros hijos, pero ya andar con nietos ya no estaba tan visualizado. Es duro, es duro. El tiempo, cariño. Es duro, es duro. Pero bueno, estoy muy contenta de estar con mis comadritas que adoro con todo el alma. ¡Qué guapas, muchachas! ¡Ay, qué gracia! Más bonas, ¿verdad? Y sin pintar. Y sin pintar. ¡Qué comadres tan chulas, ya dicen! Sí, somos amigas desde hace muchos, 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 muchos años y Dios quiere hacer muchos más. Y este, una de ellas vive en San Luis, por lo cual estamos muy contentas de que esté aquí y de poder platicar. Estuvimos ahorita toda la tarde. Corrí, corrí, pero entré puntual. A chicotazos me traía a Cristina. ¡Corre, corre, corre! No fue nuestra culpa. No, no fue su culpa. Absolutamente. Bueno, las quiero. Ya se van mis comadres. Adiós, comadritas lindas. Yo mejor que tengas un lindo programa. Gracias. Nos hablas. Estas son las jeans originales, preguntan. ¿Sí? ¡Sí! Sí, ellas son las jeans originales. Ellas dos, una hermana de Cristina. Ah, no, dos hermanas de Cristina. No, una. Bueno, no es cierto, las originales no. Éramos Anic, Marcela, ustedes tres. Nosotros tres. Sí. ¿Y Lucy? Esas son las originales. No, Adriana y... Esas entraron después. Ah, claro, cuando entra Marta la hermana. Ah, exacto. Maite. Tienes razón. Adiós, comadritas, las amo. Adiós, Adriana. Buenas tardes. Oigan, pues sí, aquí están mis comadritas que vinieron aquí a casa a comer y estamos muy contentes. Muy contentas. Ay, Madre Santa, muy contentas. Bueno. Ah, espérense, que quiero que recen conmigo, niñas. ¿De qué? Vengan. ¿Por qué? Es que prendo yo una velita todos los días. Ah. Para agradecer a los médicos. A todos, a doctores, a enfermeras, a toda la gente, a toda la gente que esté en primera fila y a pedir por la gente que esté enferma, los que tienen COVID, la gente que esté enferma, de cualquier manera. Para los familiares de los enfermos, por favor. Y entonces, lo que hago, estoy con mis comadres, que clarito se nota que no me ven en mis lives. Se los estoy informando. Yo, a ver, yo sí. Yo calla, no me ven, no me ven. Y entonces, ahora lo que hago, comadres queridas, es que aquí invito a alguien del público a que rece conmigo. Entonces, por ejemplo, aquí todos estos me han mandado solicitud, ¿de acuerdo? Ok. Te mandan solicitud y entonces vamos a buscar a... Hola, Claudita Padilla, de mi amor. Este, por ejemplo, es que luego ya repito mucho. Ale Galloso, por ejemplo, uy, cómo ha salido. Mi Nati entra todos los días, es la primera. Que si luego nos cantan un cachito de algo las jeans. Uh, no tenemos nada puesto. ¿Qué? Este, ahorita las convenzo, espérenme. Ve afinando esa guitarrita, a ver cómo ves. Échale para arriba. Eso. A ver, entonces, mientras voy a... A orar. A orar. Lina, que espero no haber orado contigo, porque si ya oro contigo, acuérdense que me dicen, ya, conmigo ya oraste, un beso, adiós. Y oramos por orar con alguien más, porque... Este... Pues sí, hay que darle chance a otra gente. Estamos esperando a que Lina García se conecte, que no veo que se conecte. Mientras tanto, Patricia, que es una gran guitarrista, está afinando mi guitarra, que ya no está ahí, como verán, se la acaba de llevar. Besos desde Guadalajara, muchas gracias. Lupita Pérez, un beso muy cariñoso. Desde Argentina, un beso cariñoso también. Este... ¿Qué ojos más bellos? Ay, se los agradezco, bonitas. Susana, un beso grande. Pues no, no entra esta chica. Vamos a tratar de meter a alguien más. Este... A ver, te voy a pedir si quieres orar. Oh, espérenme que estoy... A ver, ya revisé el Wi-Fi, ya cambié a otra. Voy a... No voy a decir tu nombre. Voy a ver si quieres entrar a rezar. Si quieres entrar a rezar pormigo, me aceptas. Si no, me rechazas, ¿ok? Pero me gustaría rezar contigo. Si no quieres rezar... Ah, qué bueno que si quieres, princesa. Que si quieres... Esta es mi amiga Claudia Padilla. Imagínatelo, ¿no? Familia. Hola, Claudia Padilla. Esta es mi amiga Claudia Padilla. Bueno, niñas, te los presento con todo mi amor. Amigas de hace muchos años. Qué honor, qué honor. Quisiera que rezaras conmigo, Clau. Nada, me daría más honor y gusto y felicidad. Aparte, somos igual de guadalupanas, igual de creyentes y meditamos. Mira, mire esa virgen tan preciosa, con un rosario divino que le regaló su mamá. En fin. Es correcto. Entonces, mi Clau, es tuyo el rezo hoy. Bueno, feliz, amiga del alma, te amo, te quiero. Gracias por compartir conmigo tantos momentos de la vida. Y me uno a esta oración con mucho amor, con mucho respeto a todos aquellos que ya dijiste tú, que son siempre los médicos y toda la gente que está ahí en primera fila ayudando a los demás. Y también quiero, pues, unirme a esta oración de luz y de tanta gente que te sigue, que nos acompaña día con día para orar por los niños en este proceso tan difícil y tan extraño para ellos. Orar también por nuestros ancianos y también orar por los padres y las madres. Creo que sanos, la labor que hoy tienen las madres y los padres para tratar de unificar a la familia, a los hijos en esta circunstancia particular, es complicada, distinta, compleja. Te pido, Dios, te pido, Virgen Santísima, que les des tolerancia, que les des paciencia, que les des mucha fe, que los abraces con tu manto sagrado, Virgencita Chula, para que tengan paz en su alma, en su corazón, y que todos unidos no perdamos de esperanza de que este proceso pasará y pasará pronto. Amén. Amén. ¿Se acuerdan que yo les he contado de la brigada de los abuelos? Pues, esta señorita que tenemos cuerpo presente en este momento, es la que hace lo de la brigada de los abuelos. ¿Qué hace? Hace alacenas de gente que va donando dinero o gente que le da cosas en especie, y ella hace las alacenas en unas bolsitas, ya he subido yo unos cuantos videos, y se encarga de darles alimento a nuestros abuelitos que están en la calle y que lo agradecen mucho. Y cuéntanos alguna experiencia linda. Ay, no, hay miles. Yo, la verdad que te puedo decir, lo sabes perfectamente, es muy llenadora al alma, esta labor, la respuesta de las personas, de la gente, ha sido muy conmovedora. De verdad, ayer llegó un paquetito con, ¿qué te digo?, 10 paquetes de galletitas en una notita para nuestros viejitos, ¿no? Cosas así, divino. O sea, es muy conmovedor. Nuestro México siempre es así, América Latina siempre es así, se toca el alma, y ha sido muy conmovedor de una experiencia que me movió el alma de un día normal salir, bueno, normal, ¿verdad?, pero bueno, de un día salir a... Normal dentro de esta normalidad. Exacto. Y ver a tantos viejitos en situación de calle, en estos momentos, por ejemplo, ahorita que está lloviendo tanto en la Ciudad de México, mi corazón se pachurra pensando en dónde están estos viejitos en este momento, y que Dios los bendiga, y que teníamos que hacer algo para ellos, ¿no? Cada quien desde su trinchera, desde su espacio, desde su oportunidad, pues está haciendo lo que puede, y creo que para mí era esto, era esto lo que tenía que hacer, lo que me correspondía con el alma, con la alegría, con emoción, y han sido muchas las respuestas de veras, Isa. Ha sido increíble ver cómo tanta gente se ha unido como puede, este, tú con tu apoyo, con tu oración, con los viejitos, yo que soy tu fan, lo tiene que saber todo el mundo, ¿verdad?, este, que todos los días estoy aquí contigo. Gracias de corazón por duplicar esta voz, y gracias a todos los que se han unido con estas despensas que vamos haciendo de una forma bien casera, bien casera, con Paquito, que es la persona que me hace... Es lo que te iba a decir, hay que agradecerle a Paquito. Paquito, Paquito y Marquito, que son esas dos personas que me hacen favor de salir junto conmigo, junto con gente que ha venido de repente a armar aquí las despensas, y simplemente ir por toda la ciudad, que pequeña no es, cambiando las rutas, y llevando pues comida, y es increíble la sonrisa, y esas miradas que jamás voy a olvidar de todos esos viejitos, que gracias a Dios, pues estamos haciendo lo que podamos, ¿no?, lo que se puede, y eso nos da mucha paz. Y esa es la historia de la Brigada de los Abuelos. Muy bien. Vamos a volver a subir a ratito, volvemos a subir dónde se puede donar, cómo se puede donar y todo esto. ¿De acuerdo, Klaus? Por supuesto que es. Muchas gracias, te amo. Te quiero muchísimo. Gracias por este momento de oración. Gracias por orar conmigo, te adoro. Soy tu fan, antes de otra cosa. Adiós, ahí va a venir y dite. Que está bien padre que cantemos juntos. Ándale, te quiero. A toda esa gente que te sigue todos los días, que nos regalas tanto, Isabel. Gracias, mi amor, santo. Adiós. Adiós. Oye, vamos a, ¿ya vamos a cantar algo? ¿Qué vamos a cantar? Pues, córrale, porque voy a meter a edit. Claro. Un cabecito de... Rápido, algo, pero que se las vean, niñas. No se me queden allá. Ándale, tú como guitarrista de camión. Guitarrista de camión. Mesa. Este, ¿qué? ¿Qué vamos a cantar? Pues, venga. Edita, ahorita te meto. No, no, no corran tampoco. ¡Ah! I close... Espérame, espérame. Tira, te lo voy a... No, acá. ¿Por qué no lo que se llama? 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 Edith Márquez, ¿estás lista? Déjenme la encuentro. Edith Márquez, ¿dónde está? No la veo todavía. ¿Ya entró Edith? ¿Alguien me da razón? ¿Por qué no la veo? Ah, 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 pues no veo a Edith. A ver, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve, se queda, no sé qué era. Este, sí, ya está Edith, no la veo, ¿eh? Perdónenme. Este, acá estás, ya, ya te vi, 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 te vi, te vi, te vi, ya te vi. Hey, baby, ay, no he parado el teléfono. No, no puedo hacer así porque nos quedamos así, hija. Entonces, ¿es parado el teléfono? Sí, vas a estar muy incómoda, ¿no? ¿Tienes dónde ponerlo? Claro que tengo dónde ponerlo, mi reina, tú ya se me salió una mala palabra. Usted, usted aquí puede decir lo que se le dé la gana. Estoy más que preparada, ¿cómo estás? Bien, mi amor, tú, gracias, 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 gracias por aceptar este live. Claro, Isabel, gracias, sabes que te quiero, que toda tu carrera siempre las he respetado y admirado mucho, siempre que he tenido la oportunidad de verlas en persona, siempre se los digo. Yo creo que son de las artistas que han inspirado a muchas generaciones a dedicarnos a la música, sin duda alguna, así es que increíble, mis respetos y gracias por invitarme, por pensar en mí. Ay, preciosa de mi vida, si sabes que yo también te quiero y te admiro tanto y me gusta tanto lo que haces. Y tenemos así como un link muy especial porque tienes una historia bien bonita ahí con nosotros que me gustaría le contaras a la gente. Sí, hoy justamente en mis historias les contaba que iba a estar contigo en tu programa y les dije que la verdad para mí era un honor enorme porque casi nadie sabe que hace muchos, muchos años ustedes se presentaron en el Teatro de la Ciudad, ustedes empezaban su carrera. Y me acuerdo que desde que mi papá, mis papás las escucharon cantar en ese programa de Siempre en Domingo, nos dijeron, vengan por favor a oír a estas mujeres que cantan como unos dioses, son unos ángeles, me dijo mi papá, nunca se me va a olvidar. Y nos sentamos aquí, somos cuatro mis papás, mi hermana y yo, y las disfrutamos mucho. Y después, pues en aquel entonces, a mis papás no les alcanzaba como para ir los cuatro al teatro, ¿verdad? Y me da mucha nostalgia contarte esto porque siempre, tú y yo somos madres, ¿no? Y siempre vas a, primero son tus hijos, ¿no? O sea, ahora sí que, y me dijeron, no, pues nosotros vamos a este, nosotros nos llevamos, nos llevamos al teatro de la ciudad y nosotros pues nos vamos a la casa y regresamos al teatro. Pues así le hicimos, yo creo que fue el primer encierto importante que yo asistí en la Ciudad de México. Mi hermana pues es más grande que yo, cuatro añitos nomás. Y me acuerdo que una salía de un lado, la otra de en medio y la otra del otro lado, de los pasillos. Estamos hablando de un teatro de la ciudad en 1987, 88, por ahí tiene que haber sido esa fecha. Por ahí, por ahí. Y entonces yo de pronto digo, no, guau, ¿qué es esto? O sea, y las voces, las voces que ustedes tienen y todo el escenario y toda esta magia, ¿no? Y entonces de pronto, bueno, pues yo disfruté así el show y mi hermana y yo así paradas de pie todo el tiempo aplaudiéndoles, gritándoles, cantando todas sus canciones. Y se terminó cierto y mi hermana voltea, mi gordita Lilita, y me dice, ¿te gustó? Nunca se me va a olvidar. Y yo estaba llorando, Isabel. Yo estaba llorando porque me había tocado el corazón, su concierto, ¿sabes? Sus voces. Y yo además me veía reflejada porque yo decía, yo quiero ser como ellas en algún momento de mi vida. Voy a estar yo también alguna vez en un escenario tan importante. Y yo me acuerdo que le dije, sí, sí, pero como ya sabes que no me vea porque dije, mi hermana me va a preguntar que por qué lloro. O sea, si es algo bonito, ¿no? Es que cuando íbamos caminando en aquel entonces, gracias a Dios, todavía no había la inseguridad que hoy existe en la Ciudad de México. Mis papás nos dijeron, después del concierto, ustedes caminan a esta esquina y a nosotros las recogemos. Y ya, ¿no? Y entonces ya en la calle sí le dije, es que estoy llorando de emoción. O sea, yo quiero ser como ellas. Yo quiero algún día presentarme en un escenario como ellas lo hacen. Y sobre todo, además, poder compartir con el público y poderle transmitir a la gente pues todo lo que a mí me hicieron sentir las pandora, me explicó. Entonces, para mí ustedes son algo muy especial en mi carrera y siempre lo voy a decir porque además así es. Ay, yo te adoro. Esta historia ya me la había contado Edith, no las ha contado varias veces. Y a mí me conmueve enormemente porque eres un pedazo de artista, hija. Eres un pedazo de ser humano. Ama a tus papás porque, como dices tú y yo, que tú y yo somos madres, sabemos de lo que somos capaces los papás de hacer por nuestros hijos. Y me los imagino dejando a sus dos hijitas en el auditorio. Bueno, que les vaya bien. Nos vemos en un par de horas. Vengo por ustedes. Entonces, me conmueve. Todo esto me conmueve. Y sobre todo me conmueve que hayas llorado y verte hoy donde estás y ver hoy quién es Edith Márquez y ver hoy la carrera que has hecho y ver hoy todo lo que has hecho. Me llena el alma. Me llena el alma de decir, wow, qué fregón haber inspirado a alguien tan bonito como te inspiramos y que hoy el reflejo de esa inspiración y de eso que te proyectamos sea el pedazo de ser humano que eres y el pedazo de artista que eres. Ya lloramos las dos. Muy buenas. Qué barbaridad. La verdad que tocas para sentimental. Ay, cómo no. Yo me acuerdo cuando te vi en Timbiriche, que dije, wow, cómo canta esta mujer, qué bruto. Qué talento de chava. Y luego, pues bueno, ya todo lo que ha pasado contigo en tu carrera, todo esto que has logrado, todo esto que has pasado, es de admirar y es de aplaudir mucho porque eres un gran, gran pedazo de artista. Igualmente. Y que estamos muy orgullosos. De verdad, muy orgullosos. Me siento como si fuera la tía Ágata. Ay, mosa. Igualmente, Isabel, mira, yo creo que entre mujeres siempre nos vamos a inspirar y nos vamos a tender una mano. Y la verdad es que ustedes sí me inspiraron mucho. Y ahorita lloré porque, pues, obviamente tú tocas una parte muy sensible de mi vida, que es recordarme a mi hermana y a mí en esta adolescencia. Mis papás, pues, haciendo el sacrificio y todo. Y de verdad que me da orgullo también que me digas que te sientes orgullosa, ¿sabes? Porque de alguna forma para mí ustedes son unas maestras, como lo han sido muchas personas en mi vida, que han sido de verdad pilares importantísimos para yo personal como de manera artística, ¿no? Así es que me encanta, me encanta que me lo digas y te lo agradezco mucho. Y me encanta estar contigo en este programa, con tanta gente que nos está viendo. No veo nada, yo la verdad es que no veo nada, pero a toda la gente que nos está escribiendo, pues... Ah, pues te voy a decir, en este momento somos 835 personas que estamos aquí conectadas, platicando, muy felices y muy contentas. Bueno, entonces tú naces en Puebla, Puebla, y ahí viviste toda tu vida, ¿correcto? No, no, Isabel. Yo nazco en la Ciudad de México el 27 de enero de 1970. Dice que naces el 27 de enero del 73 en Puebla, Puebla. Hay que arreglar esa información. Hay que arreglar esa información. Es que las personas acá en Puebla ya como que ya me adoptaron como poblano, poblana, perdón, y la verdad es que, bueno, yo adoro a Puebla, digo, tengo un hijo que ya nació acá, es una ciudad muy bonita, la comida es riquísima, ¿no? Pero sí, yo nací en la Ciudad de México, yo nací en la Ciudad de México, pues hace ya 47 años. Yo inicié en Timbiriche, bueno, primero Papá Soltero, un año del programa, después estuve en Timbiriche durante tres años y medio, en el disco 8, 9 y 10. Me acuerdo de tiempo, papá Soltero. Me acuerdo de tiempo. ¿Qué tal? Me acuerdo chiquitita, con César, con esta, con el gran productor de teatro hoy. Gran, superado. Así es. Son hermanos, ellos son hermanos, ¿correcto? Son hermanos. Gumarita, que ya, bueno, ya no está con nosotros, pero, pues es un personaje que se va a quedar por siempre, ¿no? Este, en nuestros corazones y demás. ¿Cómo entras a Papá Soltero? ¿Cómo llegas a Televisa? Mira, yo hago una audición, ¿te acuerdas que antes había el centro de capacitación de Televisa? ¿El CEA? De niños, ajá, pero de niños. Nosotros hacemos una presentación en Televisa y una persona me ve y me dice, oye, ¿quieres hacer una audición para la obra de Vaselina? Sí, entonces primero hago la obra de Vaselina, luego hago, luego hago, este, de la audición yo me entero también, porque por estar en el CEA nos mandan a hablar a varias niñas que estábamos ahí y a Lolita Cortés, que ya no estaba en el centro de capacitación de Televisa. Y entonces me dicen, oye, fíjate que estamos haciendo un programa que se va a llamar Papá Soltero, en donde, este, en donde la verdad es que, pues, tú vas a ser como la hija de César Costa, vas a ser, pues, la única hija, ¿no? Porque tiene nomás tres hijos, dos hombres y tú. Pues, bueno, yo con toda la ilusión fui, hice la audición y cuando vi que no me hablaban, pues, le hablé a Lolita. Le dije, oye, Lolita, ¿tú sabrás algo? Me dijo, sí, yo ya grabé el piloto. Dije, no, pues, ya, no, este, no me quedé. Y entonces, como a las dos semanas, me hablan y me dicen, oye, no, que sí te quieren ver porque quieren grabar contigo el piloto. Y yo dije, pero no, que ya se había quedado Lolita. Total, me dijeron que por alguna cosa necesitaban una cara como muy tierna, ¿no? Este, una niña, pues, que diera más ternura que, que digo, Lolita, no es que no, no es, no sea tierna, pero tiene un, a lo mejor, un rostro un poquito más como... Pacciones más duras, ajá. Que, por cierto, Lolita, te amo, ¿sabes qué? Te admiro y te respeto también, profe. Sí, 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 qué pedazo de actriz. Yo me quedo en el programa, hago, hago papá soltero durante siete años, pero al llevar un año en el programa, a mí me habla Marianita Garza, que yo ya la había conocido en la obra de Vaselina. Ella era, este, Sonia, en esa obra, y a mí me encantaba, ¿no? Este, su personaje, su forma de ser, pues, estábamos, era la banda Timbiriche en Vaselina. Entonces, me dice que qué tengo que hacer, me lleva con el señor O'Farrill al día siguiente. No me estaban avisando, ni me estaban preguntando si quería entrar o no a Timbiriche. O sea, me estaban avisando realmente, ¿no? Este, que iba yo a entrar al grupo, y que, pues, tenía que ganarme un lugar dentro de la agrupación, no solamente con el público, o sea, en el gusto y el corazón de la gente, sino entre ellos, ¿no? Entonces, fue un poco complicado al principio, porque, pues, estaban en una edad muy complicada, ¿no? Todos estábamos en una edad complicada, y luego nos veíamos todos los días, a todas horas, este, pues, viajábamos en el camión, nos despertábamos casi juntos, dormíamos juntos. O sea, era de tener como una familia enorme, ¿no? Entonces, ya había momentos donde ya todos nos alucinábamos con todos. Claro que, de pronto, sí podía haber una que otra pelea. Digo, nunca nada grave, ¿no? Nada, este, importante. Pero, este, pues, los tres años y medio que yo estuve en ese grupo, pues, también pude aprenderles muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que ellos fueron mis principales maestros de cómo moverme arriba de un escenario, este, cómo manejar el público, cómo defender mis intereses. Era muy, sobre todo, que era la líder en ese momento del grupo, que sí, que no, que nos convenía, que no nos convenía. Entonces, la neta era que, que fue, la verdad, fue muy divertido. Muy divertido haber estado en Timbiriche, que era un grupo al que todo el mundo quería pertenecer. Hombre, sí. Pero, ¿sentiste, ya ha pasado el tiempo, ahorita lo podrás decir con más, con más tranquilidad, ¿sentiste esta como obligación, de quiero entrar a Timbiriche, que nadie te preguntó, ¿te dio como ilusión, o te dio un, oye, ¿por qué me están medio obligando a meterme esto, que no, no sé si es lo que quiero hacer? O, 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 ¿cómo lo...? O que ha pasado que sí me dio mucha ilusión, que no tenía pertenecer a ese grupo, solamente que yo, como, tenía como la idea de primero ser solista, o sea, como que más chiquita había querido estar. Y luego quería yo ser solista y le dije al señor O'Farrill que yo quería ser solista. Entonces, me dijo, sí, pero ahorita yo te voy a pedir que, pues, me apoyes estando en Timbiriche. ¿Quién te había ido? ¿Por qué entraste a Timbiriche? Yo entré en el lugar de Mariana Garza. Este, cuando yo entré estaba Ego, Eric, Eduardo Capetillo, de Chavos, de Niñas era Thalía, Alex, Paulina y yo. Ok. Híjale, te tocó, te tocó un cuarteto de viejas, durísimo. Durísimo. No, y si vieras que, bueno, en el momento sí fue muy duro, pero ya, si supieras que bien ahora nos llevamos, o sea, nos hablamos, estamos como en otro mood, ¿no?, de la vida. Este, yo creo que, pues, cada una de nosotras hemos tenido diferentes experiencias, tanto en lo profesional como en lo personal. Claro. Yo tuve la fortuna de invitar a Mariana y a Alex, que son con las chavas que más me llevo, son como mis hermanas, porque, pues, aceptaron inmediatamente, ¿no?, cuando me, cuando les dije que si querían estar en la Ciudad de México, este, aceptaron increíble, hicimos un medley de Timbiriche, que lo disfrutamos muchísimo, Isa, porque, pues, imagínate, ¿no?, después de tantos años de no estar, bueno, yo no estuve con Marianita Garza en ningún escenario porque yo entré en su lugar, ¿no? Claro. Pero con ella y después de tantos años volver a compartir eso, pues, fue algo increíble, increíble, la verdad. Ok, y entonces, ¿pasa Timbiriche? ¿Eh? ¿Mane? ¿Qué dices? ¿No oyes ningún ruido o no? No, me llega tarde tu audio, no sé si tienes por ahí unos audífonos o no. No tengo audífonos, Isa, porque ¿sabes qué? Que los tengo que poner, tendría que acostar el teléfono. Y ya. No pasa nada, yo espero a que el, ¿tú me oyes bien? ¿O también me oyes cortada? Yo te oigo con un poquito de delay, pero te oigo. Yo también. Déjame, voy a cambiar de, voy a, cuéntale algo a la gente, voy a cambiar de red, porque también me dicen que estoy medio pixeleada. Cuéntale a la gente algo. A ver. Qué bonita te ves con tu pelo, Lazo, cuéntale. Muchas gracias. Con locura de ellas. ¿Ya me ven bien? ¿Eh? Es que dicen, pues no sé, ahí está la güerita linda, preciosa, nuestra güera, maravillosa. ¡Ah! ¡Qué maravilla que esté nuestra güera hermosa, Yuri! Sabes lo mucho que te amo, te amo, te admiro, bueno. Güera, te extraño, mana. Tú imagínate que venamos de estar haciendo dos años nuestros juntitas tour, de estarnos viendo casi todos los fines de semana. ¡Ah! De verdad nos escribimos, te extraño, yo también, sí. Es que es muy duro, es muy duro. Yuri, le digo que la extraño, que, que, digo, nos fuimos a comer un día, pero ya sabes que estar con Yuri es lo más divertido que puede haber en esta vida. O sea, no te puedes reír más porque ya no te da tiempo. Y, este, y le digo, ay, te extraño, quisiera verte, abrazarte, poder estar. No sé, cantando, echándonos un palomazo, no sé, algo, ¿no? Algo, sí. Vamos a, en cuanto nos den un poco de luz, pues no verde, pero naranja tirándole a verde, este, que podamos. De hecho, teníamos, teníamos un show para ir a cantar a Puebla, que no sé si todavía se vaya a hacer. Si se hace y estás en Puebla, te vienes a cantar con nosotras. Conce prometido, ¿eh? ¡Uh! Sí. No, digo, no sé ni qué fecha va a ser, pero si estás en Puebla, es que tú trabajas cañón, la verdad. Pero sí, buenas tardes, igualmente ustedes. Oye, no, todavía no está, todo, o sea, todo está parado, Isabel. O sea, todo está parado, Edith. Es una situación tan dura, tan difícil, tan triste, que ya queremos... Híjole, se me corta mi Edith y no sé si soy yo. Digo, yo ya cambié. Oye, ma, dime una cosa, ¿estás cerca del lugar donde tienes tu model? Sí, sí, sí estoy cerca. ¿O quieres que me acerque más? No sé, es que te me cortas, te me cortas, te me cortas. A ver, no, entonces sabes que sí, voy a pasar todo esto acá, perdónenme, perdónenme a todo el público que nos está viendo. Hemos tenido varios recorridos. Hace cuenta que yo ya me había recorrido. Este se llama el recorrido por la casa de Edith. Sí, un tour, un poquito un tour. A ver, ¿me ves ahí? Y esa se llama la... Ya, este veo, pero la pared... Yo le llamo, yo tengo una pared parecida, le llamo la Egoteca. La Egoteca, mana, porque mira nada más la cantidad... Sí, mana. De discos, que bendito el público, ¿verdad? A mí cuando me dicen, oye, mira qué bien. Cuando me dicen, oye, y tus discos, y uno que otro artista, es que a mí como que me da cosa colgar mis... O le digo, oye, perdóname. Es como cuando vas con el doctor, el que es un doctor, y tiene ahí los notificados de que estudió aquí, de que estudió acá, de que estudió... Óyeme, si estos no nos los regalaron, no los ganamos con el mismísimo... Pues sí, es que exactamente nos los ganamos con el sudor de nuestra frente. ¿Verdad que sí? Totalmente, Isabel. La verdad que... No, y si vieras la cantidad de regalos que... Bueno, pues tú sabes, cuando los fans te regalan siempre las cosas, es algo de verdad invaluable el cariño, ¿no? Que uno recibe, porque... Invaluable. Yo siempre digo que somos muy bendecidas, porque, pues a lo mejor podríamos cantar bonito, y que la gente diga, pues qué bien, pero a mí, a mí no me, o sea, no conectamos, no hacemos click con el público, ¿no? Entonces, este... Pues eso sí, está increíble el poder ser una persona bendecida con tantas muestras de cariño por parte del público. ¡Qué maravilla! No sé quién te está asistiendo, pero dile que muchas gracias. No, 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 es que es Chío. Chío es... Ah, Chío está ahí. ¡Hola, Chío! Ahorita te las enseño, es que es un poquito penoso para salir en las cámaras, pero bueno. Chío, muchas gracias, adorada, porque yo tenía perdido... Yo me estoy echando un glado. Ah, permiso. Voy por mi tequila, voy a pedirlo. ¡Oh! Soy en un en vivo. ¿Me subes un tequilita, hijo, porfa? ¡Eso es todo! Oye, por favor, Ramírez, sorpresa... Voy, ya, fui por mi tequila. Ya. Mirena, chula. Ya, ya. Ahorita que tengas tu tequila, no. Vamos a... Estoy de momento... Porque yo ya te había... 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 Pero... Ya, ya sé, ya sé. Lo que pasa es que subí corriendo porque viste que estaba con mis comadres. Y entonces les dije, me tengo que ir a arreglar y tal y tal. Yo canto con ellas desde que tenemos 10 años. Imagínate tú. ¡Qué digas! Son amigas. La historia que te... Amigas desde que tenemos 8. Y cantamos juntas desde los 10. ¡Uralo! ¡Guau! ¿Sí? Y, Isabel... Oye... Por supuesto que ya somos comadres, todo. Yo soy madrina de las hijas de ellas, este... Así, ya sabes. Sí, sí, sí. Oye, y te has visto... ¿Y ahorita qué? ¿Te has visto con Maite y con Fer? Con Fernanda, ¿no? Pobrecita mía. Porque... Fer es de... Es de este... De altísima. De veras, no nos hemos visto. La extraño cantidad. Cantidad, cantidad. Nos escribimos mucho y hablamos mucho así por... Por FaceTime y por estas cosas. Este... A Maite sí. A Maite sí. Sí la veo. Maite viene de su casa para acá. Comemos aquí y se va. Este... Cuando no estamos en pico, pico, pico. Cuando hay pico, 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 nadie sale. Todos nos quedamos en nuestras casas. Claro, claro. Pero... Pero a Maite sí, sí la he visto. Ay, gracias. Yo tengo un asistente bárbaro. Ya, ya estoy servida. Salud, hermosa. Gracias, Polinita. Salud. Gracias. Cariñito mío. Bueno, a ver, cuéntame entonces. Vas Timbiriche, estás ahí unos años. ¿Y cómo empiezas tu carrera de solista? Queremos saber. Ah, bueno, yo empiezo mi carrera de solista en el año 1998 con un disco que se llama Frente a Ti. Este disco tiene dos canciones de Bruno Danza, que es mi hermano, ¿no? Se llama Mírame, mi error, mi fantasía, que son mis... El error y mi fantasía. Ah, pues te voy a favor. Oye, pero es que se convirtieron en mis éxitos, pues, más importantes, ¿no? Que tengo, yo creo que... O sea, tengo varios éxitos, pero esos son como los que a mí me definen, ¿no? Y después, bueno, ya ahorita tengo 12 o 13 discos, no me acuerdo bien, de estudio, más otros en vivo y así. Sí, pero, pues, mira, ha sido toda una aventura, porque después de haber pertenecido a un grupo donde estábamos siete, éramos siete, y pues yo me sentí arropada con... Cuando salíamos con los seis integrantes más, ¿no? Y aquí ahorita es salir, ¿no? Y este... Y dale, o sea, ¿no? Entonces, sí, es un poquito, un poquito, pues, no sé, este... Ha sido un camino difícil, pero bendita carrera, porque me ha dado también muchas, muchas satisfacciones, la verdad. Muchas... Difícil, ¿difícil por qué? Difícil por qué? ¿Por qué te... o sea, por qué usas la palabra difícil? Yo creo que, bueno, difícil porque creo que implica un compromiso importante, ¿no? No solamente con uno mismo, sino con la familia. A mí, de lo que más me ha costado trabajo es tener que estar fuera de mi casa, y ahorita ya mis hijos son unos jóvenes, pero cuando estaban, digo, no quiere decir que no los extrañe igual, pero, pues, ya sé que ya son independientes, ¿no? Pero cuando están chiquitos, sí, los extrañaba demasiado. Yo decía, o sea, qué maravilla que puedo estar aquí de gira y que estoy realizando mi sueño, pero al mismo tiempo los extrañaba mucho. Y es una carrera que cuando todo... Tú lo sabes bien, cuando toda la gente está descansando, nosotros estamos trabajando, que cuando, pues, no sé, o sea, son cosas que yo creo que te dan las carreras y las cosas por las cuales luchas cuando valen la pena, ¿no? Cuando no valen la pena, pues, todo es dulzura y todo está muy bonito y no pasa nada. Y entonces eso también me gusta que la gente publicó, pues, lo sepa, ¿no? Porque luego tiene como una idea de que nosotros, los artistas, pues, vivimos entre algodones, nada nos pasa, nada nos duele tampoco. Vaya, nos bañamos en dólares, también no hay ningún problema. Ajá, ajá. Y no hacemos popó. Ah, también, no. Nunca tiene como... Porque, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Jamás te duele la cabeza, ojita. Exacto. Joder, qué jeta trae esta vieja. Sí, porque es un ser humano, ¿no? A veces digo, a mí, o sea, se nos olvidó, bueno, a mí sí se me ha olvidado muchas veces. Y luego rectifico y hasta digo, no, qué grosera. O sea, el público es lo más importante para cualquier cantante. O sea, yo gracias al público como y come toda mi familia, bueno, mis hijos, ¿no? Porque la verdad, honestamente, ellos deciden si te van a ver o no te van a ver a un concierto, si compran o no compran tuyo, o si bajan una canción tuya. Y entonces, ellos, efectivamente, te tienen en un lugar donde tú no puedes estar de malas. A ti no te puede doler la cabeza. Y, chin, o sea, si estás comiendo, pues tienes que levantarte y tomar la foto. Porque por el público somos y existimos. Punto. ¿No? Yo creo que yo sería igual si me encuentro a Bruno Mars. Igual de imprudente, ¿no? O de... Pero, pues, esto, fíjate que esto de la pandemia, Isabel, yo no sé si a ti te ha pasado, pero además de tantas reflexiones que hemos tenido, de las más importantes a las cuales yo he llegado, es que damos esta... Bueno, yo estaba muy acostumbrada a dar como que la vida por hecho, ¿sabes? Este... Era como, sí, mañana voy y vengo y voy a grabar mi disco y luego empieza la promoción y luego la gira y entonces ya tengo siete conciertos. Y de un momento para otro nos quitan esto, la libertad de poder salir de tu casa, de trabajar, de vivir normal. Y entonces decimos, hasta en ese momento decimos, ay, es que éramos felices y no nos dábamos cuenta, ¿no? Bendito tráfico, la verdad. Sí, sí. Entonces ahora es como esta parte de reflexión donde quiero disfrutar cada día más mi vida. Cada día que pasa, lo gozo al máximo, lo vivo al cien. Incluso hasta mis sentimientos no tan bonitos o no tan positivos, los vivo al cien. Al final, como te dije al empezar esta transmisión contigo, somos artistas y somos temperamentales y luego somos mujeres, pues imagínate, ¿no? Claro. Fíjate que justamente yo les decía, aquí con mis fans y con mis lives he tenido buenos momentos, malos momentos, ha habido días en que salgo llorando, les digo, perdón, ha sido un mal día, estoy bajonadita, este... Y no me importa, justamente por lo que estás diciendo, no me importa decirles, ¿qué creen? Tengo ganas de llorar y tengo ganas de que me apapachen y me está costando trabajo esto y chin, no tenemos chamba, quieras o no, este... El último concierto que tuvimos, Las Pandoras, fue el 14 de marzo y de ahí nos guardamos. Y de ahí se canceló todo lo que teníamos. De hecho, en mi agenda de repente me sale show y no sé de dónde digo, ¡ah! Pero creo que tenemos, como estás diciendo tú, esta enorme oportunidad de valorar muchas cosas, de poner en su sitio muchas cosas también, de no dar las cosas por sentado y por hecho. Acabamos de cumplir 35 años y yo le decía al público, no nos feliciten a nosotros, nosotros tenemos que darles las gracias a ustedes porque justo lo que dices, si no por ustedes, si no compran boletos, si no bajan las canciones, porque ahora se dice bajan las canciones, nosotros ya venimos de otra escuela. Si no bajan las canciones, si no compran los discos, nosotros no seríamos nadie, punto. Te vas a tu casa y gracias por visitarnos. Entonces, nuestra felicitación y más que felicitación es un enorme agradecimiento al público y creo que vale la pena darles ese lugar. Y el viernes pasado que estaba yo con ganas como de tirarme de la cama, a infiernarme y ponerme a ver una serie. Hasta grabé un video diciéndoles, ay, perdónenme, hoy estoy, digo, a mí nadie me paga por esto, nadie, no tengo sponsors, no tengo nada, esto lo hago porque me nació del alma. Pero después de que la gente me dice que qué compañía he hecho, que esperan con ilusión que sean las 7 de la tarde, dije, a ver, no, no me lo puedo permitir. Y no me lo permití, Edith. Isabel, también se vale porque efectivamente nosotros los artistas somos sensibles y somos demasiado temperamentales, ¿no? Este, estar viviendo este momento, efectivamente hemos reflexionado sobre muchas cosas, pero eso no quita que también de pronto estemos pasándola mal, ¿no? Y también... ¿Cómo no? Este, show en, no sé, en Veracruz, y yo decía, no, es que no. O sea, y yo extraño los escenarios. Yo también. Yo también extraño cantar, y yo de plano así le digo a mi hermana, tráete el karaoke, o sea, o si voy a casa de mi hermana y está el karaoke ahí, mis hijos hasta me dicen, allá, allá, siéntate, por favor. Le digo, te callas porque, o sea, yo tengo ganas de cantar, ¿no? Y tengo ganas de desahogar mi, pues, mi alma. O sea, porque yo solamente cantando es como yo puedo desahogar mi, pues, mi sentir, ¿no? Ante la vida. Incluso sentimientos, te repito, positivos, negativos, de tristeza, de dolor, de alegría. Yo todo lo canalizo a través del canto, a través de mi voz, y a través de, aunque sea sola. Yo sola canto todo el día, pero la onda es que yo quiero cantarle al público ya. Extrañamos, ¿verdad? ¿Cuándo hubiéramos pensado, Edith, decir a estas edades, porque por ahí nos retiramos y tenemos, yo qué sé, 80 años, y te podría decir, ay, pues mira, extraño subirme a un escenario, pero no ahorita, ¿sabes? Y esto me encanta porque al final del día, no es que no le diéramos el valor. Creo que si hemos, tú eres un artista de que das valor. Yo soy un artista que doy valor, y hablo por Maiti Fernández y por Yuri. Que somos gente que le damos el valor adecuado y justo de lo que es el público y el escenario. Pero lo que nos está pasando ahorita nos está haciendo todavía darle mucho más valor. O sea, yo no quiero pensar el primer día que digamos, hoy sí ya tenemos show. O sea, voy a llorar de emoción. O sea, mi mamá me decía, oye, mi hijita, ya cuando se acabe la pandemia o levanten esto, yo creo que sí debemos de hacer como una fiesta, no sé, de pueblo que dure tres días, ¿no? Algo así. Anda, los amigos, la familia. Nos dormimos, nos volvemos a levantar chilaquiles. Otra vez la comida. Pero de verdad, está cañón, está muy cañón. Y ¿sabes qué? Mira, yo creo que es irrepetible, ¿eh? Que yo creo que ustedes tienen que hacerlo. ¿Qué? Tienen que hacernos un show online, please, para todos los fans de ustedes. Es que te voy a decir, nos los han pedido muchísimo, Edith, pero es muy complicado. Por eso que nos está pasando a ti y a mí en este momento. O sea, ahorita ya habíamos planeado tú y yo, vamos a cantar juntas, sí, ok, cantas tu pedacito y yo canto otro. Vamos atrasadas. Entonces va a estar muy complicado. Y entonces eso es lo que nos ha pasado a Pandora. O sea, los lives que hemos hecho y las entrevistas que hemos hecho que nos dicen, pueden cantar algo, pues bueno, yo canto un pedacito, May canta otro, Fer canta otro. Porque no podemos cantar juntas porque vamos desfasadas. Claro, claro. Ya lo logramos una vez, pero tuvimos que grabar ciertas cosas y estuvo complicadito. Fue todo muy elaborado, muy elaborado. Pero vamos a lograrlo, estamos en ello, en la investigación. Sí, señor. Sí, porque para eso está la tecnología. Te comentaba del irrepetible mío, porque yo le dije al público, o sea, yo sé que no puedo verlos, no los tengo aquí enfrente y no, pero sí siento su cariño, sí siento su aplauso, sé que están gritando en su casa, seguro, con la de no discutamos. Te dije, no discutamos, porque sabes que la gente se pone a cantar con nosotros y es algo increíble. Yo me lo imaginaba todo, ¿eh? O sea, yo decía, seguro en esta canción la gente ya está gritando. Seguro en esta ya tal. Y la verdad es que... Pues un poco lo que sucede en tus shows en vivo, ¿no? Medio agarrabas de ahí la idea. Medio agarraba yo de ahí la idea, ¿no? Yo decía, seguro las señoras están de llaves inútil. Ahorita que acaba el concierto platicamos. Es que son... Canta las señoras que me van a ver y que todas... Todas le dedican una canción al marido, al marido o con quien vaya. Y otra. O me pasan los... ¿No te pasa algo que les pasan los teléfonos? Así de, cántale. Cántale. ¿Quién sabe qué tanto te dicen? Y cómo tú cantas. ¿O no? Y total, le estoy cantando, mírame a quién sabe quién. No, pero si la chava me lo está dando, pues yo le canto, ¿no? Eso no sabes cómo lo extraño. Soy muy de acercarme en el palenque y la gente lo sabe. O sea, voy rodeando todo el palenque, ¿no? Me voy tomando fotos, les voy cantando, se me cae el micrófono. O sea, es un reloj, es una cosa de veras que a mí me llena el corazón. O sea, es el alimento del alma, de verdad. Pero es así. Es así, es totalmente así. Bueno, entonces, tú grabas tu disco, has tenido unos éxitos arrolladores. Has cantado casi todos los géneros, me atrevo a decir. Ah, Isabel. Sí, bendito sea Dios, sí, mira, cantado en vivo, sí, pero no los he grabado. O sea, grabado nomás tengo pop y balada pop. y rancheras, claro. Este, en vivo he sacado a la banda, 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 de, de, de bien. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Y que también el público, ¿no? Y la verdad que les encantó, a mí también, he, he cantado salsa, incluso, porque me encanta la salsa, este, en vivo, no la he grabado. Ajá. el disco, creo que les va a encantar, les va a gustar muchísimo, es un disco inédito, es un disco, de música mexicana, es un, son canciones con mucha fuerza, sobre todo para, lo voy a grabar ya, aquí en un, en un, como debe de ser, ¿no? Todo en orden, los protocolos y demás. Ah, pero, ¿quién, quién va a producirlo? Aureo Vaquero, Aureo. Ah, oh, gran productor. Gran productor, es que, sí, es un, ay, perdónenme, pero es que se me está acabando la pila, permítanme tantito, ya, 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 ya. Ah, por eso se te está yendo tanto el, ay, de verdad. Se te está yendo, pero es por la pila, sí, es por la pila, es por la pila. Ah, bueno, pues aquí ya no me voy, ya, mira, ya te lo entretengo acá. Sí, Aureo Vaquero, fíjate que yo lo conozco desde hace muchos años, él fue baterista de Timbiriche, pero te estoy hablando en el 88. y es un gran músico, es un chavo que no he tenido la oportunidad de volverme como a sentar, sabes, a platicar con él. Es un agasajo de viejo, nosotros hicimos un disco con él. Pero verdad que es un agasajo, o sea, el platicar con él, el estar en contacto, aunque sea ahorita solamente por teléfono o por Zoom, pero la verdad es que yo creo que el disco va a adquirir una magia bonita, va a adquirir una magia especial, ¿no? Y me tiene muy ilusionada, y sé que yo espero yo poderles tocar nuevamente su corazón, las vivencias de la gente, desde la música, a través de las canciones. Estoy de verdad feliz. Oye, fíjate, a nosotros, Aureon, nos guió, nos guió voces en uno de nuestros discos. O sea, fue el que montó todas las armonías, y es un talentazo. Y luego hicimos un disco completo ya con toda la producción de él y todo. Sí. Es un talentazo. Es un talentazo. La verdad me hubiera encantado estar con él en Los Ángeles. No, ¿por qué? Pues no hay nada como estar en el estudio donde el productor está a gusto, ¿no? O sea, y es su estudio. Pero pues con esta, te digo, con esta situación no importa, Isabel, el chiste es poder grabar, ¿no? Correcto. Así vamos a grabar nosotros también. Sale siempre. O sea, estoy segura que siempre va a existir una magia mucho, muy especial entre él y yo cuando entremos al estudio a grabar este disco. Estoy casi segura. Yo también, yo también. Oye, ¿fuiste a Viña, ¿verdad? No. Ah, hace años. ¿No has ido a Viña? No. Recientemente no. Fui hace, uf, yo creo que en 98, 99, por ahí del 99 fui. Este, la verdad es que, mira, fue muy imponente pararme en un escenario, o sea, en la, en la quinta vergada. Tiene mucha presión, madre santa. Fue, fue de mucho aprendizaje para mí. Me acuerdo que esa noche cenamos mi ex esposo, Alejandro Sanz, Miguel Bosé y yo, y yo les pregunté que cómo habían empezado ellos. Hay nomás, hay nomás. Hay nomás. está como en silencio, como en paz, como todo esto puede ser un momento ideal, ¿no? También para, para hacer algo con él. Y, y me, me contaban esta historia de cómo ellos se habían enfrentado a este, a este público tan, pues tan exigente, ¿no? Sí. Pues yo tenía solamente dos discos, tampoco es que fuera tan conocida, ¿no? Y, te repito, la, la experiencia fue bonita como aprendizaje, a mí me gustaría ya con todo esto que ya tengo, los discos y demás, tengo fans, gracias a Dios, igual en Chile, en Santiago de Chile, Argentina, España, Brasil, incluso en, en Rusia, porque cuando fui ahora al, al mundial de Rusia, a la gente le, le gustó mucho lo que yo estaba cantando, y me encanta porque el público siempre, de todos, de todos los lugares del mundo, cuando vea el mariachi, o sea, aunque no entiendan qué está uno diciendo, ni quién es, quién esté cantando, es como, como que lo respetan mucho, ¿no? Y, y orgullosamente, pues me siento mexicana, bueno, orgullosamente soy mexicana, y cuando me paro en el escenario a cantar México lindo y querido, más mexicana, claro, más mexicana, y cuando estoy en otro país, pues tantito, poquito más, ¿no? Como cuando canté el himno nacional, en el Madison Square Garden, en la, en la pelea de, de, claro, de este, de Canelo, ¿no? Del Canelo, este, fue increíble porque, pues, imagínate, o sea, Nueva York, ¿no? Este, Estados Unidos, este, obviamente, mexicanos, latinos, de todos lados del mundo, y yo cantando el himno nacional, y de verdad, que no sabes el orgullo que me entró, este, cuando, cuando ya me dan, me dicen, Edith Márquez, México, dije, wow, qué responsabilidad, pero que tenía ganas de llorar, muchas ganas de llorar, y papá siempre me dijo un día, mi hijita, sí, yo entiendo que te vas a emocionar, y todo, qué bonito, la gente te viene a oír cantar, sí te emocionas, pero aquí, no verte llorar, porque si no te van a ver llorar, no vas a poder cantar, entonces, ya me estaba yo como que quebrando, y las palabras. Tu papá ya me rogandaría muchísimo, ¿eh? Sí, las palabras de mi papá, siempre las tengo muy presentes, de mis papás, siempre las tengo muy presentes, porque digo, bueno, pues, efectivamente, no, no me vinieron a ver llorar, tengo que cantar con sentimiento, pero, pero bien, ¿no? O sea, que no digan, oye, es que está llorando, yo la quiero ver que cante esa canción, ¿no? Oye, ¿te ha pasado que lloras en el escenario? ¿Qué dices, Edith Márquez? Soy la más, yo creo que soy la artista más llorona, yo creo, sin equivocarme, cuéntame una historia, cuéntame una anécdota, a ver, ahí te va, este, uy, tengo muchísimas, pero, una que no se me va a olvidar, una que hayas dicho, ¿qué onda? no, no, aquí sí me pasé cinco pueblos, fue en Costa Rica, en Costa Rica, en Costa Rica, habíamos, llevábamos muchos años sin ir, íbamos a un lugar, muy grande, de tres mil quinientas, cuatro mil personas, este, no cabía un alfiler, salir, es, es que, había una energía tan, tan especial, Edith, me pegó aquí la energía, no sé cómo decirte, pum, sí, 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 pum, en el pecho, entonces, ajá, cantamos la primera rola, y muy bien, pero creo que la segunda, la tercera, era el Popurrí de Manuel, y entonces, yo en vez de pensar, que ahora lo hago, trato de pensar, en un chiste, en un algo, para no llorar, yo soy en ética, claro, entonces, pienso, entonces, venía esta parte, donde yo canto la de, tengo mucho que aprender, de este amor, y entonces, yo decía, cómo le hago, para que cada persona, que esté ahí sentada, les diga yo, tengo mucho que aprender, de ti amor, entonces ya, empieza mi cabeza, va, y entonces, está en internet, en la segunda canción, o la tercera, y entonces dije, perdón, 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 esto no tiene que ser así, uno llora, al final del show, o al principio, voy al revés, ay, mi hija, ay, pero lo peor de todo, Edith Márquez, lo peor de todo, que mientras más lloraba yo, más me aplaudí el público, entonces, ay, qué, Dios mío, es que está pasando, no, yo no me aplaudo, yo no me aplaudo, así de, no, 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 qué horror, güey, no, y aparte, yo no sé, cantar llorando, no puedo, hay gente que sí puede, yo no, no, pero nadie puede cantar llorando, no, porque se te pierda, la gente horrible, pues, vieras que hay gente que se puede, no, pues yo no puedo, claro que no, claro que no, yo no sé, yo no conozco la verdad, alguien que pueda cantar llorando, si he visto quien lo hace, no me acuerdo, no me acuerdo ahorita qué artista, pero digo, cómo puede estar, o sea, se le rueda una lágrima, se le rueda la otra, se le rueda, y ella sigue su mood cantando con un sentimiento que yo digo, no, pero cómo puede ser, yo me desclacho, pierdo, pongo cara de angustia, yo pierdo el estilo, yo también, todo, ay, si tan chula ella, tan mona, ella va perdiendo el estilo, es que sí es horrible, sí es horrible, pongo cara de puchero, no, te voy a comentar una anécdota, venga, que al público le va a encantar, es la primera vez que la platico, y la platico porque eres tú, este, chingao, salud, 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 yo también me di preciosa, te amo, de verdad, un sueño para mí, poder contar hoy con tu cariño, con tu amistad, personas que, como te dije desde un principio, admiro tanto, y quiero tanto, oye, espérate, yo también te quiero, cuenta, fíjate que, el año 2019, no, si el 2019, de verdad, fue de verdad, de locura, o sea, son de esas rachas, que ya dices, ya por favor, o sea, en qué momento voy a salir, ¿no? Ya te contaré, a detalle, pero eso sí, ya tiene que ser en persona, pero de lo más importante, es que, mi gordita, tuvo un problema de salud grave, importante, y entonces, ella pues escribía frases, en el hospital, donde estuvo un mes, aproximadamente, y entonces, de pronto, este, ¿mi gordita es tu hermana? Mi gordita, mi gordita es mi hermana, Lilita, y entonces, mi hermana empezó a escribir cosas, en el hospital, y de pronto, bueno, ya pasa todo este rollo, y yo le digo, ¿sabes qué gordita? Va a venir hoy, aquí a la casa, a tu casa, y a la casa de todos ustedes, a componer Bruno Danza, que, pues, es mi hermano, entonces, bueno, viene Bruno Danza, le dije, vente, porque, porque, vamos, hay que hacer una rola, ¿no? Entonces, yo les dije, mira, yo quisiera hacer una rola, de algo como de, te acuerdas de esta canción, de gracias a la vida, tan, 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 bueno, porque además, yo quería agradecer, por la vida, y celebrar la vida, siempre de mi hermana, ¿no? Y de la salud de mi hermana, que la había recuperado, al 100, gracias a Dios, entonces, gracias a Dios, gracias a Dios, y entonces, pues, mi hermana empieza a decirnos, unas frases, yo empiezo a decir otras, Bruno con la guitarra, y hacemos una canción, me voy a regañar, me vale, que se llama, Remando, esta rola, viene dentro del nuevo, disco, el que voy a sacar ahora, apenas dos horas, pero, ahí viene, ok, ok, y entonces, primero hicimos la canción, todo el rollo, Bruno Danza se va, y me regresa ya, con la pista, para que yo, ¿no? Entonces, les digo a mi hermana, y a mis papás, oye, vengan, porque pues voy a grabar, Remando, canción de Bruno, mi hermana y yo, saquen la casa, todos, todos, pero, ¿no? Y empiezo, yo vengo de allá, donde las palomas, se rinconaban al mullar, y ya no les puedo seguir cantando más, porque entonces, si ya Universal me va a matar, y entonces, empiezo, pero es, es un sentimiento, que empiezo a llorar, y a llorar, y a llorar, y espérame tantito, oye, y entonces me iba yo, a, a la cocina, y oía yo un audio de mi sobrino, que me había mandado, que me daba muchísima risa, entonces lo oía yo, y ya me como medio que me tranquilizaba, y otra vez, y otra vez, y así, como siete veces, pensando como tú, algo que me diera risa, algo que me distrajera, algo que no, me conectara, no, pero era muy difícil, porque está hablando, de nuestra infancia, de nuestra juventud, de muchas cosas familiares, obviamente muy íntimas, de mi hermana y mía, con mis padres. Ya desde, desde donde la escribiste, ya con eso te da nudo aquí, ¿verdad? Ya nada más pensar, desde dónde y por qué la escribiste, ya te pone un nudo aquí, o sí, o sí, o sí, o sí, y luego me dice mi sobrino, tía, yo creo que deberías de que en el día de la presentación del disco, mi hermana, mi mamá toque la guitarra, le dije, no, o sea, no voy a poder cantar, o sea, ¿me entiendes? o sea, ¿quieres que pierda, quieres que pierda de entrada, tenemos? sí, sí, mi gordita está en línea, mándale un saludo, ¿dónde está, ¿dónde está? mi hermana está en línea? Lili, Lili, ¿dónde andas? no la veo, bueno, Lili, 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 te mando un beso muy cariñoso, no te veo aquí, pero ahora te voy a buscar, sí, gordita, te mando un beso, te mando un beso muy grande, muy grande, porque aparte, este, pues bueno, nos unen muchas cosas, y entre ellas, el gran cariño que nos tenemos tu hermana y yo, y el, y la gran admiración que nos tenemos. sí, ahí está, aquí, aquí, ella te puso aquí, te puso aquí, te puso aquí. pero es que acuérdate que, que la internet, ya la vi, ya la vi, ay, preciosa, te mando besos, mi corazón, besos muy grandes, y agradezco a Dios ya la vida, y con esta vela, y con la Virgen de Guadalupe lo hago, gracias por tu salud, y con el pechito, gracias porque estás bien, yo también tengo mi altar, gracias porque estás bien, gracias a ella, que te dijo, que te mandó luz, y que está sana, amén. Así es, amén, Isabel, la verdad que, fíjate que, bueno ya Edith, cántanos algo, cántanos chingos, que cantamos, ay chingos, hasta voy a tirar el teléfono, no tienes el teléfono, que es nuestra comunicación, a ver hija, esto de la tecnología, nos debe ayudar, sí o sí, ¿cómo hacemos? si vamos tardísimo hija, vamos a cantar un pedacito, o sea, por favor, concédeme el deseo, de cómo te va mi amor, tantito, yo canto contigo, lo que me pidas, ay, qué bonito, qué afortunada soy, sí, entonces, ¿cómo te va mi amor, cómo empiezo, yo empiezo? Tú dices, tú mandas, a ver, qué sorpas da la vida, encontrarte en plena calle, fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló, te encontré a un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme, te creías un te olvidado otra vez, me equivoqué, vas, ¿cómo te va mi amor, cómo te va, en el silencio, la pregunta entre tú y yo, eres feliz vivir sin engañar, porque a tu puerta el amor nunca volvió, juntas, tú con coco, cómo te va, cómo te va, en el silencio, mira, ya sé, tienes que, ve mi boca y yo veo la tuya, y así vamos a ir a la hora más, a ver si es cierto, ¿cómo te va mi amor, cómo te va mi amor, cómo te va, cómo te va, en el silencio, la pregunta entre tú y yo, está muy difícil, eres feliz vivir sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió, oye, ahora tú una mía, ándale, ¿qué quieres que cante? la que tú quieras, la que tú quieras, la que tú quieras, encantó también el disco que ustedes hicieron homenaje a Juan Gabriel, no manches, qué cosa más hermosa, salud, qué tal, ¿verdad? ay, sí, mi Alberto querido, ay, de veras, oye, mi error, mi fantasía, canta algo mientras tú, en lo que me llega la letra, este, ¿qué dice el público? ¿qué quieren? ¿qué quieren escuchar? a ver, aquí dice, la misma de antes, esta sonrisa es por alguien que quiero a morir, mírame, es que me pidieron mírame, es un placer saludarte, hoy que tú vives tan triste, y yo tan feliz, ¡soy, chihuahua! ya se habrá desconectado nuestra güerita, porque de ella también pensé bastante, ella es una de las artistas, que también más me inspiró, para dedicarme a la música, le digo, ay, mi Yuri bella, y luego que tuve la fortuna de cantar la de, la de, amiga mía, sé que estoy quitándote, quitándote, al hombre de tu vida, ¿qué tal esa? amiga mía, sé que estoy cantándote, y este, ay, sí, cuando agonía, esa, amiga mía, sé que estoy de allá, difícil, ahora, qué bárbara, como Yuri, pinche internet, sí, chingo, pinche internet, la gente ya nos hiciste, mi nombre, dice mi nombre, es el eso, no, es el eso, a tu nombre, sí, es tuyo, sí, tú dime, tú dime cuál quieres cantar mía, yo te sigo, no, vamos a cantar, vamos a cantar, es que mira, sí, el gato, oh, fue mi error, mi fantasía, es que no me acuerdo bien de la melodía, chingada, aquí ya me mandaron otra, por suponerte especial, por creer que eras más alto que la luna, viví en una jaula de cristal, pero hoy quiero volar como ninguna, tú Isa, atiéndeme, atiéndeme, voy por la letra, atiéndeme, no quedas más, mi explicación, o que la, no, yo no me mando, yo de que, yo de que ocurriera, ocurriera, la aventura, esta aventura, perdóname, perdóname, por dar del corazón, mi única intención, era suya, ay, te amo, Isabel, mi fantasía, aquí mira, te voy a decir cuál, a ver, venga, ahí te va, espérate, es que, amor, tranquilo, no te voy a molestar, no, me voy a ir al coro, me voy a ir al coro, ya sé, amor, ya lo ves, la vida, la vida es así, tú te vas, si yo me quedo aquí, lloverá, y ya no seré tuya, seré la gata, bajo la lluvia, y ya no seré, y ya no seré tus papás, y ya no seré, ¡Qué chica, la noche! ¡Ay, sí! Oye, Isabel. Otra. Otra, otra. Oye, Isabel, tenemos que prometerle a la gente que pasandito este rollito de la pandemia y todo, este, nos tenemos que juntar y cantar juntas. Un en vivo. Por supuesto. Un en vivo. Te lo prometo. Voy a hablar con Maiti, con Fernández y con Yuri, pero cuando vayamos a Puebla, si estás... Aunque no estén en Puebla, yo voy a donde ustedes vayan. ¡Ja, ja, ja! Imagínate mi secatar con ustedes. ¡Mana! O sea... ¡Mana Puebla! Yo voy a donde ustedes vayan. O sea... ¡Eres un sol! Ah, ¿qué sol elillo? Ok, a ver, ahí voy. Es que también andamos de cara. Tú eres... Siento contigo emociones nuevas a pecho abierto como si El planeta fuera mi hijo Dicen que la cara me cambió Que me he vuelto un caracol Que un secreto me escondo que ya no hablo con nadie Que me quede en el cuerpo Esa se la canta, mi hijo. Que me dejen en paz Solo él y yo Tonto Dos cuerpos que se acaban de encontrar Dos almas que se unen con el bar Haciéndonos más fuertes Él y yo Fuertes él y yo Pasito a paso Pasito a paso De la mano Jurándonos amor Amor eterno Amor eterno También es amor eterno Ahí está la güera 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 Pero no se puede Güera Este ¿Qué cantamos de la güera? A ver Vamos a cantar ¿Qué cantamos de la güera? ¿Qué quieres? Este ¿Cuál será bueno? ¿Cuál dominas? Así de ella Porque es que también Ella está Casi toda reina Por aquello De que estamos Yo también Yo también Que me sé muchas Este Pero bueno Niñas Dice la güera Niñas ¿Qué quieres güera? Las adoro Gracias güerita Gracias güerita Pero como que ¿Cuál quiere el público? Aquí estamos viendo Todas las de Yuri Son un éxito Detrás de mi ventana Dice Detrás de mi ventana Me pasa la mañana En la espera De la noche Me destapo El escute Para que este Te provoque Tu fallida La ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Con la voz de acarcajadas De este ingrato Concubino Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana Se lleva la mirada Contigo Pero sola Gloria Gloria Yuri Te amo Dice Gloria Calzada Qué maravilla Las mudas Las mudas Gloria Calzada Te quiero Gloria Calzada Gloria Calzada Te quiero Estoy haciendo un podcast Con ella Tan divertido Tienes que oírlo En serio Está muy divertido Se llama Hablando de corridito Porque como ya andamos Yo ya pasé los 60 Ya ya Se puede llegar Y se nos me dio Toda la La cuestión Entonces Este Le pusimos hablando De corridito Ay mi reina chula Pero si ni lo digas O sea Y por aquí Me pasa Además acuérdate Que el alma Es un Digo La edad Es un número La verdad Es que el alma Totalmente La edad Está acá Dentro En el alma En el corazón ¿No? Totalmente Vamos a cantarle Solo él y yo Dos cuerpos Que se acaban De encontrar Dos almas Que se unen Como el mar Palacito a paso De la mano Ahí la cantamos ahorita Jugando Jurándonos Amor Amor Eterno Es que esa rola Ay no Ya sé cuál ¿Cuál? Tú digas Mi hombre La locura La locura Y la razón Mi hombre Mi hombre Libertad En la prisión Mi hombre Amigo esclavo Amigo rey Mi hombre La locura Y el placer Oye Te dije Que soy muy Subban Acabo de cumplir 22 o 23 años De carrera Mira Contándole Desde que soy Chiquita Pues cuántos 36 años De carrera Sí pero chiquita No no Casi casi Que la cuna Que la regamos Y entonces Pero que empezaste En la tele Treinta y tantos años ¿No? Treinta y seis Ándale Ya tengo un buen Isabel Pero de solista Llevo cuántos? Como veinti qué Veinticinco 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 Es lo que yo conté ¿Sabes qué? Que yo Sí Pues si yo contara De Pandora Que empezamos a vivir De la música Sí Maite Fernández Y yo Sí Llevamos cuarenta y un años Cantando Madre mía Qué impresión Isabel Cuarenta y un años ¿Y a poco No ha valido la pena? Totalmente Todo ha valido la pena Ahí está la abuela Diciendo Todo el mundo Lo declara su amor Mira Yuridio Yuridio Yuridia Valenzuela La gente Te declara su amor ¿Lo estás viendo? Mana Sí Tú no sabes Yuridio Lo mal que se porten Los shows ¿Eh? Porque le digo Le digo Yuridio Yuridia 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 Hace travesuras Nos tienes que ver En este show De Juntitas Tour Que es una maravilla La verdad No Júrame Por Dios Ha sido tan maravillosa Mana Sí Dice Ay la adoro La adoro Oye Márquez ¿Cuánto te agradezco Dios de mi vida Que hayas aceptado estar? ¿Cómo te agradezco Este momento Tan divino Donde Donde hemos Hablado Tantas cosas lindas Donde tú has Este Pues bueno Ha reflejado Todas estas cosas Preciosas Que No solo O sea ¿Sabes esta gente Que ves En sus ojos Y dices Sí, sí Es así? Así eres tú Ay hermosa Pues muchas gracias Por tus palabras Porque la verdad Este Me llenan Me llenan El corazón De De amor De alegría Sabes Insisto Nuevamente Lo mucho que te quiero Y de verdad Gracias Gracias por esta oportunidad De compartir Este programa Conmigo La pasé Increíble Me gustaría Incluso Que fuera Más tiempo Igual que al público Pero ya le prometimos Que cuando pase la pandemia Estaremos juntas Así va a ser Así va a ser Pinky Promise Pinky Promise Pinky Promise Pinky Promise Y no se rompe Así estamos tú y yo ¿Vale? Sale mi amor Te mando un beso muy grande Mándale un beso a tus hijos Por favor Muy muy grande Gracias Igualmente a los tuyos Y gracias Rocío también Y un besito A tu hermana A tus papás A todos Igualmente a toda tu familia A tus comadres Que vi que cantaron Divino contigo Te quiero Que Dios los bendiga siempre Y espero esto acabe muy pronto Para podernos ver y abrazar Dios quiera que sí Amén Te mando un besote Te quiero mucho mi niña Yo a ti hermosa Gracias Chao Bye Oye gracias a toda la gente Que se conectó Muchas gracias De verdad Híjole Si nos tuvimos un poco de más Pero no importa Estuvimos felices Les mando un beso Súper cariñoso Aquí está la velita Que vamos a apagar En este momento Y les aconsejo Quien quiera Meditar y escuchar Afer Broca Ahorita está empezando Un en vivo Desde Facebook Este Muy interesante Vamos Vamos a ver Y a meditar Ay Les mando un beso Muy cariñoso Gracias a todos Por estarnos Nos vemos mañana Y mañana Tenemos a mi queridísimo Pedro Fernández Fíjense nomás Ni estoy de ver Materias largos En esta semana Ni mucho menos Les mando besitos Los quiero Hasta mañana